Cuando la luna duerme sobre la arena Sueño con mil ratitos de ensoñación Siento el dolor volcarse sobre mis penas Y una angustia infinita en mi corazón Cuando la luna canta sus madrigales Busco entre sombras de nuez una visión Es que la fiebre quema mis pensamientos Y entre quejidos y entre lamentos Dicen mis labios una oración Dios perdone tus cuitas y desvaríos Brágil mariposita de tentación Dios perdone el veneno de tus desvíos Que marchito mi alma sin compasión Hoy que me pierdo a solar en mi agonía Entre sombras de olvido y resignación En mi postre suspiro Te estoy amando Porque mis ojos se están nublando Porque se muere mi corazón Porque tú fuiste mi amor primero Porque tú has sido mi único amor ¡Gracias!